¡Eco Charlie 1, Charlie Sur Lima! ¡Buenas a las noches! ¡Adi! El primer contacto lo hicimos el día de antier en 15 metros, ahora es el 20, copiándote 5-9-59, curra, Francia. ¡Francisco, adelante! ¡Adi! Sí, Francisco, gracias por el nuevo comunicado. Un abrazo, que Dios te bendiga. ¡73! ¡83, Andy! Muchas gracias. Gracias por el contacto, el primer contacto en 20 metros. ¡A cualquier atrito! ¡Buenas noches! ¡Bye, bye!